Obama, al elogiar a las madres de Plaza de Mayo, desmintió a Roa Lanata y a Fines. Clarín, la obsesión por el pasado, por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Diario Registrado.com. Obama dijo que las madres son un ejemplo de resistencia. El presidente norteamericano Barack Obama habló de las madres de Plaza de Mayo. Obama reivindicó a las madres de Plaza de Mayo. Dijo Obama que es un ejemplo de lucha contra la guerra sucia. Perfil.com. Barack Obama elogió el rol de las madres de Plaza de Mayo. Ahora veamos la particular visión de Clarín. Obama elogió a las madres de los desaparecidos en la ONU. Aunque no nombró específicamente a las madres de Plaza de Mayo a Argentinas. Algo que sí hizo con los sudafricanos, los polacos y estadounidenses. Cristina Kirchner las felicitó vía Twitter. En rigor, Obama habló de las madres de desaparecidos. Que además de las argentinas a nivel organizado, existen en Perú, Uruguay, Chile y Guatemala. Entre otros países de América Latina. Ayer mostrábamos en 678 como Tienenbaum nos acusaba de sacar de contexto a la Nata. La memoria histórica, el drama de la dictadura militar, el genocidio, la represión ilegal. La posición quizá más polémica, más fuerte fue la de la Nata. Que en muy breves minutos quiero que la veas porque fue tergiversada, utilizada realmente mal como respuesta de una manera muy virulenta. Pero merece que se vea tal cual fue para saber qué pensamos de esto. Pues bien, veamos el párrafo de la Nata completo y lo que decía 7 años antes a fin de evaluar si fue sacado de contexto. Me pasé años, años de mi vida, muchos años peleando por el juicio y castigo a los culpables. Muchos años. Difundí todo lo que pude y ayudé todo lo que pude a la recuperación de los chicos secuestrados con las abuelas de Plaza de Mayo. Muchos años de mi vida. Pero ¿saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Ahora van a decir que me compraron los milicos. El coronel Lanata. Ayer la presidenta de este país habló una hora y media por cadena nacional de algo que pasó hace 34 años. 34 años. Cuando acá, hoy, ayer, se mueren chicos de hambre. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Me tienen harto con la dictadura. Pero Barragán le reclamó a la producción de este humilde programa que exhibiéramos más de las declaraciones de Lanata. Y como somos bien democráticos, Barra, aquí van. Es una lástima que la producción no haya puesto todo lo que dice Lanata, que sí usa un tono absolutamente virulento, irritado, intemperante y rabioso. Dice cosas que yo no quiero repetir, como por ejemplo, que el gobierno le mete palos en el culo a los jubilados. Ayer la presidenta de este país habló una hora y media por cadena nacional de algo que pasó hace 34 años. 34 años. Cuando acá, hoy, ayer, se mueren chicos de hambre. Matan a gente secuestrada de la puerta de un banco. Educan mal a otro montón de chicos. Le meten el palo en el culo a los jubilados. Y ayer la presidenta habló una hora y cuarto de algo que pasó hace 34 años. Dice cosas que yo no quiero repetir, como por ejemplo, que el gobierno le mete palos en el culo a los jubilados. Ahora, al margen de eso, tampoco estoy de acuerdo con la producción, que no puso a esa parte de Lanata, de Lanata agresivo, y se queja de cómo hace el programa Ténema. Usted mantiene todo el derecho de poner su agenda, y si quiere hacer el programa sobre la vida de las hormigas, probablemente le saliera mejor, mucho más lindo. Bueno, es una decisión de él.